Nadie nos separa, nadie nos encuentra, nadie está sin su adhesión Nadie nos olvida, nadie nos recuerda, como caer en la tentación Y es que a nadie tienes que entender, porque nadie sabe comprender Que el amor se escapa, una detrás otra, que el amor se escapa De manos abiertas Nadie reconforta, nadie hace daño, nadie tiene compasión Nadie te asegura, nadie tiene dudas, como salir de la situación Y es que a nadie tienes que entender, porque nadie sabe comprender Que el amor se escapa, una detrás otra, que el amor se escapa De manos abiertas Música Y es que a nadie tienes que entender Porque nadie sabe comprender Que el amor se escapa una detrás de otra Que el amor se escapa en manos abiertas Que el amor se escapa en manos abiertas Que el amor se escapa en manos abiertas Que el amor se escapa en manos abiertas